Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidas. Damos comienzo con Activa Mujer. Como siempre, hemos preparado novedades para compartir con todas ustedes. Ya la semana pasada les había anticipado que les íbamos a acercar el método PRONOCAL, que es un sistema integral para bajar y mantener el peso corporal. Sobre este tema vamos a hablar junto a la doctora Bárbara Fantini, cirujana plástica y estética. También, por otro lado, nos va a visitar Marcela Franchina. Ella es instructora de yoga y con ella vamos a estar hablando sobre los beneficios del yoga y la meditación y cómo trabaja en forma multidisciplinaria con profesionales de la medicina. Bueno, comenzamos entonces a desarrollar este tema. Saludo a mis compañeras Viviana y Susana. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se han venido muy lindas hoy. Ay, gracias. Y recibimos a la doctora Bárbara Fantini, que nos viene a hablar sobre este método revolucionario, el método PRONOCAL, para bajar y mantener el peso. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, Nancy. Estás muy linda vos también. Bueno, gracias, igualmente. Bueno. Puros elogios. Sí, sí, sí. Bueno. Para una dieta vienen re bien. Vale. Bueno, estamos todas atentas a que nos cuentes sobre este método. Bueno, el método PRONOCAL es un método que se basa en que el paciente ingiere proteínas. Es una dieta proteinada, ¿sí? Es una dieta que la primera fase del tratamiento no consume el paciente lo que es ni hidratos de carbono ni grasas, ¿sí? No, solamente proteínas. El tratamiento PRONOCAL tiene tres fases y cada fase tiene diferentes etapas, ¿sí? Lo bueno que tiene que entender el paciente es que no es una dieta en la cual va a sentir hambre, es una dieta en la cual lo único que va a comer son batidos, ¿sí? El paciente durante las diferentes fases va a comer comida acompañada de los sobres PRONOCAL. Los sobres PRONOCAL son sobres que contienen toda la misma cantidad de proteínas, ¿sí? Las proteínas que contiene son de origen lácteo, de las arvejas y del huevo, ¿sí? Y se reconstituyen en, por ejemplo, omelettes, panqueques, sopas, postres, postres de chocolate, postres sabor vainilla, ¿sí? Una extensa gama de productos para que el paciente justamente no sienta que está tomando... O sea, lo prepara bien en sobrecito, lo prepara, lo puede cocinar al microondas, son como preparaciones más sólidas. Sí, puede ingerir hasta las barras de cereales de PRONOCAL que viene. Tengo entendido que vienen postres. Sí, vienen nuggets de pollo también, nuggets de sabor pollo. Doctora, ¿por qué tan radical la pérdida de peso? Porque es un método que, como dije al principio, al no ingerir ni hidratos de carbono, ni grasas, y solamente el paciente ingiere. Bien, en la primer fase, que es la fase en donde pierde el 80% del peso, que tiene que bajar, la primera fase solamente consume proteínas, para no consumir sus propias proteínas. O sea, es una dieta equilibrada en ese sentido. O sea, el paciente va a consumir los depósitos de grasa que él tiene en su organismo, sin perder masa muscular, y sin tener otros déficits ni de minerales, como el sodio, el potasio, porque también se suplementa eso en la dieta. Los pacientes tienen suplementos de cloro, sodio, potasio, magnesio y calcio. En esta primera fase, lo que se van a generar son cuerpos cetónicos, que es el combustible que necesita el organismo para suplantar a la glucosa. La glucosa es el principal combustible para el cerebro. Entonces, lo que pasa con los pacientes es que cuando comienzan con el método, cuando comienzan con la cetosis, tal vez el primer día, lo que van a sentir es cefalea, un poco de cefalea y como un poco de falta de energía. Pero después, al contrario, cuando ya comienza la producción de cuerpos cetónicos y se cambia toda esta etapa del metabolismo, de utilizar la glucosa como combustible a utilizar cuerpos cetónicos, el paciente comienza a sentir la energía nuevamente. Y no sienten, no tienen trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque da mucha saciedad el método. Como te digo, no es una dieta que no coman. Tienen que comer, tienen que hacer desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde. Doctora, ¿qué es la media tarde en pronocal? Porque nosotros acá se llama media tarde, merienda. En el campo cercano de acá, San Rafael tiene mucha gente cercana, se le dice, empieza a las 3, 3 y media de la tarde. Y de pronto los niños vienen de la escuela a las 5 y media. O sea, digamos, ¿cómo son las etapas dentro de un día? ¿Cómo sería un día pronocal? Un día pronocal, muy bien la pregunta, para que el paciente sepa que, como dije, no va a estar todo el día sin comer. Va a ser un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una merienda o media tarde, una colación antes de la cena y una cena. Puede evitar, si quiere, la colación antes de la cena, porque produce mucha saciedad. Pero lo que tratamos es que consuman 5 sobres de pronocal en la primera fase para justamente mantener los niveles de proteínas estables y no consumir masa muscular. Está bueno eso. Está bueno porque justamente uno de los problemas de las dietas y... ¿Qué mujer no ha hecho dieta? ¿Qué hombre no ha hecho dieta? ¿Para adelgazar o para muscular? Hoy por hoy todo el mundo, digamos, está muy pendiente de su alimentación. Bueno, entonces, ¿a vos qué te produce, por ejemplo, Vivi, una dieta? Ansiedad. Ansiedad me produce. A mí me produce mal humor, doctora. ¿Esta pronocal puede producir esos estados anímicos? Porque, por ejemplo, el dolor, la cefalea, ¿no es cierto? De pronto sentirse abatido, con dolor de cabeza. A mí se me ocurre preguntar si esto exige alguna indicación del médico que siga a una persona que tiene, por ejemplo, una obesidad mórbida, ¿no? Sí, en realidad la cefalea dura poco. Es el primer día. Lo que tiene, bueno, pronocal es que tiene un acompañamiento constante, no solamente por el médico, sino también por nutricionistas. Entonces el paciente se siente contenido en todas las etapas. Y más que nada, la primera etapa que... Habitualmente son pacientes obesos, que tienen hábitos alimentarios muy malos. Entonces de repente, por más que no sientan hambre y que coman varias veces al día, es como que la deficiencia de hidratos de carbono puede producir como un síndrome de abstinencia en donde se ve todo esto que justamente comentabas, que es el mal humor, que es la ansiedad, que es la excitación. Lo bueno que tiene pronocal es que es breve la sensación que tiene el paciente porque solamente dura hasta que hace el cambio del paciente. Y que los resultados los ve pronto, los ve rápido. Entonces, bueno, por ahí también hay una motivación que es bastante importante. Sí, y la nutricionista constantemente, ellos tienen, los pacientes tienen un 0800 en donde pueden llamar o pueden ir a una nutricionista de pronocal que constantemente los apunta, le da tips, cómo va a ser las preparaciones. Porque no solamente consumen el sobre que lo reconstituyen, por ejemplo, a una tortilla, sino también lo acompañan con vegetales, un salteado de vegetales y de carne. De huevo, de carne de vaca, de carne de pollo. Que el nutricionista le da los tips de cómo cocinarlos para no justamente, en ese momento que el paciente acompaña al método pronocal con comida, no le agregue cosas que no corresponden. Por ejemplo, cuánta aceite utilizar para el salteado, cuánta sal consumir por día, si puede tomar o no, por ejemplo, el paciente mate con azúcar, obviamente no. Pero si lo puede hacer, ¿con qué edulcorante lo puede hacer? Claro, lo van reeducando también. Claro, porque esto es, lo bueno es que con el tiempo genera buenos hábitos, porque te va dando la norma, la pauta de comer, desayuno, media mañana, o sea que es en realidad las comidas que todos tendríamos que hacer. Cada dos horas hacer una ingesta de alimentos. Y el método es tan efectivo porque al no consumir ni hidratos ni grasas, la primera fase, como dije, utilizás tu fuente energética que son las grasas, ¿sí? Pero sin desnutrirte, porque utilizás tu propia masa muscular. Entonces los pacientes hasta les indicamos que hagan actividad física durante el tratamiento para justamente acompañar el descenso, pero también para cambiar el chip. Para que empiecen no solamente con la alimentación, porque ya con la dieta van a bajar, no necesitan la actividad física para seguir bajando, sino para que ellos incorporen estos estilos de cambio de vida gradualmente, y después cuando ya llegan a la fase de mantenimiento, que Pronocas les da el asesoramiento telefónico por un nutricionista durante dos años, gratuito, para que justamente mantengan. Y ahí recién, después de dos años, se le da la alta al paciente. La etapa más larga es la de mantenimiento, porque justamente es donde la que se vio que hay mayor recaída. O sea, es la tercera fase, ¿no? La de mantenimiento. Hay que aclararle a la gente que son tres fases. Exactamente. Y que en la primera se adelgace al 80%, dijiste. Sí. Y, o sea, ¿cuántos kilos por semana, más o menos? Dos kilos y medio aproximadamente el paciente baja en la primera fase. ¿Y la primera fase cuánto puede durar en tiempo, más o menos? No es tiempo. ¿Depende el paciente? No, depende el peso. Sí, depende el peso que tenga que bajar el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene que bajar 20 kilos, que un paciente que tiene que bajar 5 kilos, o que tiene que bajar 10 kilos. No es lo mismo con un paciente que, por ejemplo, tiene que bajar 5 kilos, se hace la primera fase, y una vez que se bajó, por ejemplo, el 80%, que serían más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio, después ya empieza la fase de mantenimiento, donde empieza a incorporar hidratos, pero sigue consumiendo producto pronocal, y después ya hace un mantenimiento más largo, pero la primera fase es mucho más corta. Bien, cabe destacar que este método pronocal prepara a médicos para que hagan el abordaje y el acompañamiento, ¿es así? Sí, siempre tiene que ser un médico que se ha hablado. Han recibido una capacitación, a eso me refiero. No, no, porque aparte, cuando uno hace la prescripción, le tenés que dar una ficha que te da pronocal. Hay que hacer una serie de estudios también a la persona. Sí, sí, siempre hay que hacer un apto médico, o sea, vos al paciente le tenés que hacer un análisis básico en el laboratorio para ver que no tengan ninguna contraindicación al método. Bien. Claro, se me ocurre que es un muy buen camino para aquellas personas que tienen que hacer una, digamos, adelgazar rápidamente para una operación, por ejemplo, ¿no? Donde la exigencia es justamente que baje de peso. Entonces es muy interesante como alternativa, ¿no? Y como sistema. Lo que vemos, por ejemplo, para lo que son los cirujanos plásticos, sirve para los pacientes, por ejemplo, que tienen que, para una cirugía, son pacientes obesos que necesitan bajar de peso para poder después operarse. Claro. O también, por ejemplo, pacientes que en vez de hacerse la cirugía bariátrica hacen el método pronocal. Claro. Entonces, no solamente vos mejorás a nivel de la pérdida de peso, sino también mejoran los niveles de glucemia, de colesterol. Los pacientes diabéticos tipo 2, por ejemplo, que no utilizan insulina, porque los pacientes con insulina es una contraindicación al método. Pero sí los pacientes que están con otro tratamiento para la diabetes, sí lo pueden hacer. Al bajar de peso y al bajar la cantidad de grasa abdominal que tienen, bajan la insulina o resistencia y ya no son más diabéticos. Hay muchos pacientes que no son más diabéticos o pacientes que no tienen más hipertensión. Es lo mismo que pasa con los pacientes cuando se operan de la cirugía bariátrica y bajan de peso. Entonces, todas las enfermedades asociadas a la obesidad se van. Bueno, doctora, y antes de irnos al próximo bloque, le voy a dejar una pregunta pendiente. Y es que si la gente celíaca puede tomar este método pronocal. Me contesta en el próximo bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!